...un inolable valor, tomando, quisiera ahogar sus problemas, sufriendo por una ingrata mujer. Anda borracho, Pancho, por esas calles de Dios, cago a mi hermano por el barrio, cantando canciones de amor. Anda borracho, Pancho, porque su vieja lo dejó, pistola en mano lo corrió, y ahora se siente solitario. Diecinueve de noviembre, Pancho nunca lo olvidará, San Juanico estaba en llamas y en su hogar explotaba el sexo. Su mujer lo engañaba, con el arrendador de impuestos, día y noche se burlaban, se entregaban a su pasión. Se entregaban a su pasión. Ese día de la explosión, de madrugada llegó a su cantón, y encontró que la quemazón, en su cama a todo color. Él armó mucho mutote, pero su vieja lo controló, después pistola en mano, al pobre Pancho a la china mandó. Al pobre Pancho, a la china mandó. Anda borracho, Pancho, por esas calles de Dios, cago a mi hermano por el barrio, cantando canciones de amor. Anda borracho, Pancho, porque su puerta lo dejó, pistola en mano lo corrió, y ahora se siente solitario. ¡Suscríbete al canal! San Juanico estaba en llamas y en su hogar explotaba el sexo. Su mujer lo engañaba, con el arrendador de impuestos, día y noche se burlaban, se entregaban a su pasión. Se entregaban a su pasión. Ese día de la explosión, de madrugada llegó a su cantón, y encontró que la quemazón, en su cama a todo color. Él armó mucho mitote, pero su vieja lo controló, después pistola en mano, al pobre Pancho a la china mandó. Al pobre Pancho, a la china mandó. Andá borracho, Pancho, andá borracho, Pancho. 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 Por esas calles de Dios. Noventa y seis punto siete, La Prendida. Éxtasis Radio Tlaxcala. Recordando. En mi escritorio me sentía a escribir. En mi dormitorio me puse a llorar. En mi escritorio me sentía a escribir. En mi dormitorio me puse a llorar. Maldito lapicero, maldito papel. Fueron dos testigos de mi gran color. Maldito lapicero, maldito papel. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A la fiesta de mi patrón va mi longa, mi longa